Una persona que no tiene obligación de hacer una cosa no puede sacar de Jehová a otros en eso que está haciendo Aquí que está hablando sobre alajot tocar Shofar El que no tiene obligación de escuchar Shofar no puede sacar de Jehová a otro Aquí uno ayer dijo que en su sinagoga en Selijot las mujeres quieren tocar Shofar No, eso no puede ¿Por qué no? ¿Mujer no puede sacar a un todo mujer? No, a los hombres No, ella está en el gym y no hay ni un hombre que toca Shofar la mujer quiere tocar Shofar ¿Alguno lo ha visto, señor Isaac? Yo he visto otra cosa ¿Qué cosa? Una mujer que agarró el Cefa ¿De verdad? No es una ortodoxa La reformista ¿Cómo? Trajo el Cefa a... Por igualdad, no sé qué cosa Está unido, no sé qué cosa No, 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 no Y pasaste en medio a todo el mundo Ni conservadora, ni... ¿Ortodoxosa? ¿Qué... No es normal, era ortodoxa, no era Justo ortodoxa ¿Ortodoxa? No es Y yo le pregunté a... Digo, ¿cómo es posible? No, porque la verdad que si la igualdad, la mujer haga algo Igualdad, la religión no es igualdad Está claro que la religión no es igualdad Pero ahorita tocar... O sea, no se me contaron, lo vi Pero es muy extraño, sí, muy extraño En Chicago 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 Hay mujeres Que sube Que sube Alágicamente Es más, según alajada una mujer Puede subir a la Torah ¿Ah, sí? Y si está en Ida Por eso es que lo hace Ya va, el problema es que no se puede por Zenyut Entonces, el único caso sería Una mujer que tiene 10 hijos Y están siendo un miñán Ella podría subir a la Torah Con sus hijos Pero yo he visto por ejemplo una mujer Con toda su familia Pero para ser una mujer delante de todo el mundo Sí, sí, sí No es Zenyut Yo vivo en una sinagón Una mujer Pero no se acostumbra No se acostumbra que las mujeres suban Ni a la Torah Ni a que él lo saca Sí, la de Shaliyah ¿Qué es posible eso? Si, la de Shaliyah No, no puede subir Shaliyah No, no puede subir Shaliyah Yo lo vi Yo lo reyme ¿Ah, no? Alguien le dio la Torah a ella No sé si a su esposo Ah, y el Danashim pasó Ella fue por el borde de las mujeres Y los hombres de Beto Y se que llegó No fue por los hombres Ah, entonces acláralo Pero también Pero también se ve muy extraño También se ve muy extraño No, no, no Se pasó por los hombres Así sí Y hay que volver a la Torah Para... Inclusión para que vayan sin algo Entre ellas Sí, por eso No, no, no es correcto Uy, pasa que le preguntan o algo Pero no, pero sí Entonces se va a saber Que la que está cargando el Shaliyah No está ni a la Torah Lágicamente no hay cosa Es como para no le pregunte Lágicamente por 100 minutos No se puede Sí, por 100 minutos No está correcto Pero no, una mujer En esta vida Puede cargar Puede tocar No, algunos se acostumbran Que ni van a la sinagoga No puede Ahorita Pero este no es nuestro tema Ahorita Ah, no, sí Era parecido Que tocar Shafar Dijimos que una mujer Dijimos que una mujer ¿Qué tiene que hacer? No puede tocar Shafar En Roshanapas Ha caído a jugar a otro En Selijot En verdad no hay obligación De escucharse Si no hay Shafar en Selijot No pasa nada Pero con todo y eso No se acostumbra Que una mujer Aunque no es la voz de ella Nada más un sonido Pero no la vamos a ver Está el sonido Por eso, sí Pero no se acostumbra a eso No se acostumbra a que la mujer Toque Así empezamos Esta sí, mañana A ver, después sigue A ver, después sigue Sigue, sigue Y por eso Para poder La vamos a ver ahí Ah, no Porque tú por qué Yo estoy seguro Para poder sacar Y dejo Mejor de lo que hiciste hoy Para poder sacar Y dejo a alguien Tiene que ser que Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Una persona Que tiene obligación Ahorita escuchen Esta pregunta Una persona Una mujer No puede sacar Y dejo al hombre Un niño Tampoco Tiene que ser Ahorita ya va Primer caso Una persona Que está enfermo El doctor le dijo Mira, sacaná Que tú toques Shafar Por el esfuerzo No puedes tocar Shafar Él dijo A mí no me importa el doctor Y tocó Shafar Tocó Shafar Saca y dejo a la de la masa No, pero el doctor le dijo No Escucharlo para él Sí No, pero tocar Si ahorita viene Él con el rabino Le pregunta ¿Tocó Shafar o no? ¿Qué le va a decir el rabino? No El doctor dijo que no Ahorita él no le importó nada Y tocó Shafar Saca y dejo a los demás Porque él No puede tocar Shafar Es peligroso para él No, no debería Lo hizo Lo hizo No debería Es Asur Porque no puede ¿Por qué no? Si le pregunta un rabino ¿Qué le dice? Él pone cabaná Para sacar Él pone cabaná Pero no tiene obligaciones De tocar Shafar No tiene Pero ya lo hizo ¿Qué va a hacer? Mediabanza mismo Sí sirve Tú dice el minchat Yitzchak Que si no toque Si tocó No es mitzvah Es mitzvah Y no cumplió mitzvah Tiene que escuchar ¿Cómo va a hacer la mitzvah? Es un pecado Que da el orden De la Kadosh Baruch Hu ¿Quién sea el médico? Hay médicos que no Ya va La Kadosh Baruch Hu Escribió en la Torah Que la Torah es para vivir con ella No se puede hacer ninguna mitzvah Haciendo un peligro Uno hace lo en Shabbat Se puede hacer Hilul Shabbat Por picoch nefes Nosotros no queremos La Kadosh Baruch Hu No se equivoca nunca Médicos se equivocan Es verdad Pero somos seres humanos Si es verdad Entonces No es lógico Sí pero Si un doctor me dice Que es peligroso ¿Qué voy a hacer? Bueno Le preguntó a tres O no sé Es un sopro del corazón Es peligroso hacer esfuerzo Si es peligroso Claro que sí es peligroso ¿Y se toque y se muere? Seguro ¿Y se muere? 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 A los nueve meses y medio O diez meses Y los médicos Lo hacen firmar Pregúntale a Raf Shohan Sí Él firmó Que ese es todo En manos de Dios Y firmó No le importa Él no quiere que Sea la edad normal Pregúntale Eso no Él tiene mucho más No, no, no Pero normalmente Se hace lo que dicen los médicos Hay que tratar de hacer caso Cuando dicen los médicos Médico bueno Médico bueno Ah, bueno Y cualquier médico Aquí no dicen bueno No, me acaban de leer A 14 barujo uno Hay uno Aunque yo digo único Ustedes dicen No, no, tampoco Médico bueno Yo digo A 14 barujo hay uno Ellos dicen uno Yo digo único Sí, pero hay que saber Que estamos en el planeta Tierra Nosotros tenemos un peligro Llega un doctor Me dice que es peligroso Y la Torah me dice La Torah fue dada para vivir No para lo contrario Así que ahorita ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuántos médicos le dicen A uno que le queda seis meses Y vive veinte Bueno, pero ahorita Que tenemos que decidir ¿Qué tenemos que decidir? Según lo que tenemos Frente nuestro Usted tiene que comer Sí, seguro ¿Y come? No, no, no es pecado entonces ¿El cómo? El doctor le dice Usted tiene que comer ¿Cuándo? En Kipur En Kipur sí Por su salud Por lo que sea Y hay gente que no come Entonces en ese caso Hay gente que no come No, en ese caso Hay que averiguar Primera cosa ¿Por qué hay que comer? Porque hay médicos Que dicen Bueno, mejor por las dudas comer No, hay que preguntarle A un médico Que sabe la importancia De Tani De Tani De Tani Ahí está Pero ella bendiga Que tiene que comer Tiene que comer Un doctor que me dijo Usted no fue a hacer Tani Ella dice Tani Pero hay doctores Hay doctores que ¿Qué dicen? Ellos dicen solamente Para no tener problemas Para asegurarse Mira, con el listo Hay que saber Si es un doctor Que sabe Que nos ayude Se acabó Hasta ahorita El Minhadiz Haq Dijo Que no se ha ido Jehová Y en Bí dice Que no solamente eso No se llama una mitzvá Con averá Si no es solamente A verá dijo Porque existen A veces que uno hace Una mitzvá A través de una averá Y dice En este caso No se considera Solamente un pecado Por cuanto que hizo Algo en contra de qué En contra de lo que Dice Jajamim Que Bahaibah En la Torah fue dada Para cuidarse de salud Y uno tiene que hacer Cosas que serán Peligrosas En este caso ¿Qué tiene que hacer? Puede sacar Y de Jehová Solamente el que tiene Obligación Dice El El Seifbet Jerez Shote de Catán ¿Qué es Jerez? Jerez Es normalmente Siempre Es un sordomudo Ahora estamos En este caso ¿Qué es Jerez? Jerez Normalmente Siempre cuando la Gemara Trae Jerez Es un sordomudo Shote ¿Qué es Jerez? Sí ¿Y Catán? ¿Qué es Catán? Un niño Un niño Peturim Están exentos De escuchar Shofar Según esto Si están exentos Cosas del día No pueden sacar De Jehová a otro Ahora dice Ahorita un sordo Que él no escucha Pero sí puede hablar ¿Puede tocar para sacar Y de Jehová a otro ¿O no? No Porque él no tiene mitzvah De escuchar Shofar Porque él no escucha Así que Ahorita ¿Qué pasa al revés? Uno que sí escucha Y no puede hablar ¿Qué es? Un mudo Un mudo Y quiere tocar Shofar ¿Puede tocar Shofar o no? Sí Porque él tiene mitzvah Porque él tiene mitzvah De escuchar Y cuando decimos La verajá de escuchar Shofar ¿Cómo se dice? No se dice tocar Shofar Lishmoa También el que toca el Shofar No tiene mitzvah de tocar Lo que es la mitzvah Es escuchar Escuchar Shofar Él mismo dice Lishmoa con el Shofar Es más Una persona que toca Y no se puso algunos oídos Que no escucha No se dice Jehová Tiene que escuchar Shofar Por lo tanto Un mudo Y es sordo No puede tocar Shofar Pero si es Y un sordo Perdón Un mudo Un mudo Un mudo Un mudo que escucha Un mudo que escucha Sí puede tocar Shofar Para sacar de jovah A él y a otros Pero no escucha No puede No puede A flu que quiere sacar Tú y a jovah a otros No sirve ese Shofar ¿Por qué? Porque él está Para tú Sí Ahorita ¿Qué pasa? Un sordo Que tiene unas ¿Cómo se llama? Sí, los aparatos No, aparatos Para escuchar Entonces él es un sordo ¿Qué es eso? Se está escuchando El problema auditivo Ellos escuchan Creo que escuchan 10% No tiene audición Ni con aparato Que tiene aparato Porque escucha un poquito Y aumenta Le amplifica el sonido ¿Él le puede tocar Shofar? Pero él ya escucha ¿Él puede tocar? Si él ya escucha, sí Mejor poner a otro Pero si no Si ya escucha La pregunta sería ¿Él puede llevar? ¿El disco no? ¿Lo puede llevar? En Shabbat acostumbran a ellos Se lo pueden Si se puede Ahorita Pero a través de Está escuchando a través De un aparato No es directo Entonces en verdad Primera cosa ¿Él se ha ido Javá Bihal a escuchar Shofar? Sí No Si se quita los aparatos No escucha nada Sí, si lo escucha Ya Si él no escucha Entonces aparentemente Él está escuchando No el sonido de Shofar Se ve el aparato ¿Él no está comiendo La mensaje de Shofar? Si no cumple la mensaje de Shofar Tampoco puede tocar Pero si él es una persona Muy bien Si él es una persona Que él se pone al lado Y escucha Como me dijo una persona Que él tiene esos aparatos Y cuando él quiere Se sienta Se lo quita Y así Al que llama por teléfono Toca en el timbre Todo Él tranquilo Hace su fiesta Si de repente Le toca muy duro la puerta Sí escucha Bueno En ese caso Si se pone al lado De Shofar Escucharía También con los aparatos Sale de Jehová Pero en un caso De una persona Que no escucha Vigil al Shofar Y solamente Que necesita Con el aparato Entonces ¿Qué está escuchando El sonido de qué? Del aparato Si está escuchando El sonido del aparato Entonces No sale de Jehová Así que él tampoco No puede tocar No puede ser Él Que va al toquear Según esto Para que se va al toquear ¿Qué tiene que ser? Una persona Que en verdad Escucha Por lo menos Un poquito De forma natural Vamos a terminar Con este Saif Saif Dalet Perdón Saif Gimel La mujer Está exenta De escuchar Shofar ¿Por qué está exenta? No tiene obligación Es una mitzvá Que depende del tiempo Porque nada más En Roshaná se toca Así que la mujer No tiene obligación De tocar Shofar ¿Por qué las mujeres Vienen a escuchar Shofar? Porque es bonito Le gusta Es una costumbre Es una costumbre Porque Obligada Es una mitzvá Que la gente En Roshaná Quieren escuchar Shofar Alguien escucharlo Según esto Si la mujer Ya fue tres años ¿Qué pasa entonces? Ella tiene Como una promesa es Pero bueno Yo escuché otra cosa No sé si estoy Sí Sí, sí, está Que a ella también la juzgan Y también hay un Shofar Seguro A ella también le toca Que le confunda El Shofar Con el Shofar Pero ella tiene Mitzvá Escucha Shofar No tiene Pero ella viene Para te fila Y escucha Si la juzgan Sí No, seguro que es bueno Seguro que es bueno Que escuche Seguro que es bueno Que escuche Shofar Por eso Para que confundiera Satán y todo eso Pero ahorita una mujer Que no puede venir ¿Qué tiene que hacer? No, tiene que hacer ¿Dónde la casa? Si hizo Si hizo Si hizo tres años Ya es como una promesa ¿Qué tiene que hacer Atalán Eso siempre y cuando Siempre y cuando Ya no quiere ir más Pero si hay un año Que justo Dio a luz Un día Y no tiene nadie Que le vaya a tocar Y dice bueno No puede ir En ese año No tiene que ir Estoy por el próximo año Ya así va a ir Pero si quiere nunca más Ir a escuchar Shofar ¿Qué tiene que hacer? Atalán Y esto Ni va a la sinagoga No escucha No reza nada ¿De dónde sale Neder? Ella no dijo Neder Fue tres veces ¿Qué pasa si tres veces No va a la sinagoga? También es Neder Una persona que hace Una mitzvá tres veces Es como si fuera un Neder ¿Quién dijo que es mitzvá? Escuchar Shofar ¿De dónde? Yo no voy a la sinagoga No, escuchar Shofar Ah, solamente Shofar Sí, te van a escuchar Shofar Tres años seguidos En ese caso Se recomienda que haga Atalán Soakubadu Y al lugar de Shofar Una mujer